ANDRO Do-do-do-do-do-do-do-do Bienvenidos Este es un video grabado por Magammer Güell Que güey dijo Wow, guisimo Ya mierda La cuarta parte de Deathfall Aventura Avanzamos un poquito nomás de donde hayamos quedado En la tercera parte Y teniamos que encontrarnos con este viejo Jugando acá Y continuar nuestro camino Así que no se perdieron de nada Conchito madre ¿Qué onda? ¿Qué pasó, weón? Hay una trampa esa weón de ahí Ah, mire, señor Quatermain Tiene miles de años Pero las trampas todavía están intactas ¿Ya? ¿Qué le pasa, mira, weón? Weón, este loco, mira, un vampiro culeado, loco Se le desaparecen las sombras Ya, eh Ya Hay que, hay que entrar Bueno, aquí Chetumar Oye, pero si ni siquiera estaba al lado de la esta Para que me mataran la trampa, weón ¿Qué? ¿Qué mierda? ¡Guau! ¡Bisimo! Eh, eh, eh Ahí no Mira Por aquí podemos cruzar Y no se va a activar, mira Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Pero hay una que tira Tira para todos lados ¿Cómo lo hago? Ah, de Camina siempre, ¿qué? ¿Derecho? Ah Allá, vale Entonces De ahí para acá Vale Yo eso estoy haciendo Caminando hacia las columnas Tranquila Ok Y aquí derecho Así va allá Esto no está tan complicado Mira, ¿viste? Yo soy la weónada Que está ahí Llega ahí disparada nomás ¡Listo! ¡Llegué! Ya llegué Vale Bueno, aquí decían Saca A ver, vamos ¿Qué esto? Como mejoras Pero De otro corte Así, otro nivel No tenemos muchas ya Vale Vale, gracias No tenemos ni una Ya Ya, salimos Vamos Indiana Indiana Quarter Main Oh, oh Me da mal espina Esto Ahora Pueden cruzar Chicos ¿Qué? Ah, what? ¿Qué onda? Algo impide Que giren La ¿Qué me dicen De las ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué estáis apuntando Con un dedo? ¿Habéis notado Los símbolos Ah La brújula ¿Aquí quiero la brújula? Ah ¿Qué me indica Que hay algo? No Aquí abajo ¿Aquí abajo? ¿Cómo lo saco de ahí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? No, además Tú Tranquila ¿Qué signo con los pilares? No entiendo A ver ¿Aquí hay tanta hueá rara? A ver Aquí hay una gacha De dibujos raros Si solo Pudiera Vale, vale Si entiendo Tranquila 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 Calma Calma A ver Acá hay un signo Ahí arriba Hay un signo Que es como Es como un pajarraco A ver Pero el pajarraco De mierda Tiene que estar mirando Siempre para adelante No entiendo No Ahí está Ese es Weón La loca Me tiene Chata ya Acá Rato me ven diciendo Listo Ahí sí Ahí están todas Para el mismo lado Onda mirando Hacia allá Hacia adelante Que supongo Yo que Mirando para adelante Ahí sí Ahí sí No pasó Ni una hueá Se escondió De hecho Ya Ah Pero A ver Ahí a lo mejor Ahí está Esa es la posición De la hueita Mirá Esa es como un elefante Es un marciano Y ahí sí A ver ahora Bueno No me percaté Si la hueá Estaba en comercial No es así No es así No es así Como chucha es Entonces Habrá algo extraño En los pilares De acá ¿Por qué me apunta ahí? ¿Por qué me apunta ahí? Estoy atrapado Estoy atrapado Atrapado Maddafaka Vale Los pilares Tienen una sola posición Ok Vale Las rocas que están en el suelo Son las mismas Aguas de siempre Arriba No se ha cambiado el signo Por si acaso Sigue el mismo pajarraco Ok Y No estoy seguro Si esa es la dirección correcta Es la que tengo que Poner el dibujo O no sé Como estaba Adelante La hueá Escucha Aquí estoy atrapado No No sé Qué hacer Maldita sea Ah Viejo Háblame Burfa Ayúdame Es que Allá arriba Hay un puro dibujo Ningún No hay ningún otro A ver Esa hueá es como Una especie de dragón Ya A ver A lo mejor aquí está el hueón Ahí está Ese Ya Pico Y chula No era así la hueá A ver aquí Ahí está Ahí sí Ya Me falta una Una pura hueá Era el puto dragón Que salía ahí Ah Mira y aquí Tenemos esa especie De como No Ese no es Ese es como un elefante Tampoco Tampoco Ahí está Ese Listo Lo tenemos Pin 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 Ya Aprieta la hueá Sí Vamos ¿Qué? Algo se mueve Algo se mueve ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tan fascinante? ¿Qué? ¿Qué tan fascinante? Ah Mira Hay otra hueá más acá Listo Vamos a cerrar esta hueá de aquí Oye Pero nunca pude sacarla Espérenme No me quiero ir todavía ¿Cómo saco esa de ahí? Está enterraísimo ahí No, no, no Calmado Pero que Escucha Yo quería sacar este de aquí Esta hueá se podrá abrir Muy bien O disparar Disparar arriba Que caiga algo abajo No Oh fuck Me duele El hombro Esta hueá se puede seguir girando No me interesa ya Tranquila A lo mejor No Ya Filo Vamos 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 Uy La buena Rápido Va a correr Una No Parkour Descenso En Valparaíso Abajo Chucha Si Prende la luz aquí Está echando de mano Estos tipos ya Me he quedado Con el sniper ¿Qué onda me indica rojo ahí Primera? No había nadie No hay nadie Oh 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 Listo Abatido ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Estos Madre ¿Dónde venía eso? Que no prendan la luz Idiota Ahí está No he muerto Pero Vamos 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 Corre Listo Indiana Tranquilo Mire Es como una mini Gandhi Disparando ¿O no? ¿Qué onda? Esos tipos No mueren Listo Poli Ah Loco Ya estaba Muerto Vamos a cambiar De arma Mejor este Hello ¿Cuál es la máquina? ¿Qué máquina? ¿Esta? ¿Qué máquina? Ah Esta Concha No Avalancha No Afírmate Cuatro Miquem Afírmate No estoy jugando Yo pensé que se me había apagado La tele Ya ¿Qué onda? ¿Y mis amigos? ¿Me caí? Me quedé solo Como un Idiota Corre 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 Algo pasa Algo pasa Oh Bueno Ni idea Si está hundiéndose Todo Estos míos Genial Ya me tengo que guiar Por estas cuestiones De aquí Corre No puedo Vale Estoy perdido Estoy perdido Bueno Me giré Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Tranquilo Un lugar cálido Bueno A la playa Ni cagando Te va a llevar Así que Estéis cagados Vale Por aquí Allá había otra No me había salido Pie grande Buen aquí Buen Ya Allá hay otra Eh ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Buen De verdad Que de repente No entiendo La animación Que de repente No entiendo Es un hombre Siempre trae un hombre Abre Dele Y Seguro Debe Lebo Debe Un público Con un Paranormal Llegado Debe 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 Si No entiendo Debe ¿Qué pasa? Cuauhtumén ¿Estás ok? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Tienes que Tu me La 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 Tienes que mover, todavía hay unos kilómetros para ir antes de la base, y tenemos que llegar allí antes de Stein. ¿Entonces esto no es el sub donde está el harto? No estoy preocupado, el U-Boot de Stein está en la base. ¿Ya? Ahí está el submarino que estaba buscando. Ah, ok. Acá están todos los desgraciados, ¿o no? Corre, 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 ya. Está lleno el loco. ¡Fuego primero, después pregunta! Muerto. Otro más. ¡Maja! No me diste. Ya, bajo, bajo, abajo. Vale, aquí vamos a ir acechando esto. ¡Nathis! ¿Tendremos algún tesorito por aquí? No. ¡Oh, tranquilo! ¡Hijo de puta! ¿Pueden le disparar en plena cara? ¿Cómo no murió? Ahora vamos a ir agachados porque parece que hay... Ahí está el loco que nos está ayudando. Vamos a recoger una granada. Ya vamos a tirar por ahí, donde sea. ¡Toma, maldito! Toma, abatido. Vale. Siguen llegando más. Uy, pensé que me había quedado sin bala. ¿Hay algo interesante aquí? No, nada. Aquí tampoco. De a poco nos vamos acercando, de a poco nos vamos acercando. Oye, mis amigos no... no... no me vienen ni a ayudar ni mierda. ¡Muere! Oh, le disparé en el spot a todos los locos. Jajaja. En el puro culo de disparar loco. ¿Dónde está el guan que está disparando? ¡Ahí está! ¿Dónde está el otro? ¡Mira el guan! ¡Camuflado! ¡Ah, idiota! Sí, sí que ha sido divertido. ¿Por qué me sale como rojo esto? A lo mejor se puede destruir la hueá. A ver. No. Entremos, entremos, entremos. Vale. A ver. Espérate, 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 espérate. Dejame mirar afuera. ¿Qué cosa inestable? ¿Qué? ¿La cueva es inestable? A cagarnos, mancho. Es el agazo de siempre que se pega cuando se graba. Chucha aquí. ¿Aquí? ¿Al hielo? Entonces tiró una granada, vos sosia. Toma. Oye, Hardcore. La cagó. No tiene gran agua, que esta agua se va a ir abajo. Ah, ¿explotó? Eh, un agua. Asómate, asómate, matafaca. Oh, chet. ¿Tenemos alguna mejora? No tenemos mejora. Es que no hemos encontrado ningún tesoro de mierda. Ya, dale, vamos. A ver, brújula. No hice la amiga brújula, nada. ¡Corran, corran! ¡Wow! La mea sala, weón. La cagó. ¿Qué onda? Ay, 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 ay. ¿Qué? Ya. ¡Oh, cagué! ¡Oh! Ah, tengo un tiempo limitado donde puedo dispararle a la... A las... Ya, vale. Ya tengo la... Tengo que disparar a ella primero. Ahí. Ah, no, igual tengo que dispararle a las dos, guan. Entonces, de aquí me vais corriendo para allá. Uy, ¿de aquí para dónde, para dónde, para dónde, para dónde? Si me quedo aquí nomás, no me pasará nada. Ah, allá arriba no la vi. Ahí sí. No te preocupes, doctor. Voy a intentar dispararlas lentamente. Vale, bien, vamos. Vamos bien, vamos bien. Ahora, ¿cuáles? Estas de acá. Chucha aquí, cuatro weas. Vale. Ahí está, las tengo. Falta una, weón. O no, varias veces. Tengo que dispararle varias veces. Esto es mierda. Oh, ¿cómo es la cosa? ¿Tiene un orden? Ya. Ah, sí. Tienen un orden, vale. Esa. A ver si esa. Perfecto. Ya. Y aquí, me devuelvo. Bacán. Ahí sí. Perfecto. ¿Cómo supe que era esa? Así, weón, la esta. Ni idea. Y... Guapísimo. La pasamos. Concha cagá. Y bueno, y se activó el tiro. Entonces... Aquí estoy solo. ¿Qué es esta, weón? Wow, 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 wow. Check it easy, check it easy. Qué fue lo que hice? A ver. Ah, tenia que subirse los 3 encima, vale, voy primero No hay ni un tesoro por aqui Se me estoy cagado con los tesoros Weon, pedazo de ¿Sarcófago? ¿Dónde lo llevaron? Esta toda la facility, los nazis Como tú Pensan que encontraron la entrada a Tulli La hogar de la verdadera era de la raza que creen ser sus ancestros ¿Y que has hecho? Agua, aguua, 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 aquí tengo un tesoro Creo que, oh, fuck Podría cortar la cadena, bien Ya, vamos, ahora avanzamos Creo que por la linea del tren no es ¿Por donde? ¿La escalera? Creo que si, creo que son la escalera A ver, vamos por aqui, 4 main 4 main, 4 main Vale, aqui hay una hueita de esta para A ver, podemos, ¿tenemos alguna mejora? No, ni mierda Adios con las mejoras Vale, por aqui Saltamos No, no es por aqui No es que es por aqui Mejor es por el otro lado Por aqui Ok, vamos Wow Nazis Mueren, malditos nazis Putos Pero, wean, saliendo de todos lados Shit Ah, sniper Buena Ahora si Ahora si Toma 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 Le voy a disparar en el brazo de Toma, motherfucker Si 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 Buena Hay caletas Hay locos por todos lados Malditos nazis Oh Wean, tranquilo Tranquilo La wean, intentemos no morir ¿Qué le pasó a ese? Mira Quedó en el aire Oh 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 No lo veo No lo veo Mira, la desgraciada Donde estaba Metido ahí Vale, aun no es seguro Aún le escucho Unos disparos por ahí Allí creo que está Ay, ay Toma, wean Más tardos Vale Oye, me di la vuelta completa Pero ¿pa' dónde es la cosa aquí entonces? ¿Aquí? Aquí hay que hacer algo Mierda Tengo que dejarlo caer ¿Pa' dónde va esto? ¿Para abajo? Pues como un iceberg Ah, no, llega hasta ahí nomás Ya, bacán ¿Y ahora? Pero creo que queda uno Por la música ¿O no? Creo que hay Hay un nazi más que No hay o no Ya estamos, listo Por aquí hay que entrar La pasé Sí La pasamos Camino de la luz Oh, bacán Llegamos, fuera Bueno, no estuvimos Ni un minuto Dentro de esa hueva De la cueva Wow Genial Hermosísimo Ya vamos Ya vamos Por aquí Aquí esta hueva No se puede abrir No, creo que no No, por ahí no Sigame por aquí ¿Qué pasó? Ah, animación ¿Por qué va tan lento? Va con el freno de mano Puesto Bueno, eso fue divertido Bueno, trans man Eso fue muy divertido Oh, malditos nazis Toma Entre el cogote Y el Oso, oso, oso Y Toma ¿Alguien más? ¿Alguien más? Shit, justo se me acabó La pala Eh, pero aquí tenemos Una entrada Oh, oh Esto me da Muy mala espina Corre, corre Si la saco se activa Shit Wow Ahora Corre Bien Ya Chicos, voy a dejar el cuarto capítulo De De Adfall Aventura Hasta aquí No Y nos vemos en el próximo capítulo No te muevas No te muevas No te muevas Madre No te muevas Desgraciado Venture Nos vamos a ir en barco Ya Nos vemos chicos Adiós Uy, mis amigos ¿Dónde quedaron? Típico Me dejaron solo Voy en atrás Toma Toma, toma, toma Ya Nos vemos chicos Adiós Díaz Díaz Díaz